Este sábado, 26 de octubre, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se alista para una jornada nacional de vacunación. Esta iniciativa busca proteger a niños y adultos de diversas enfermedades a través de la inmunización. En la cual vamos a tener niños y niñas de 0 a 5 años, vamos a tener la vacuna del BPH. Para niños y niñas entre 9 y 17 años, vamos a tener el inmunobiológico influenza, que es el que la gente conoce comúnmente como el antigripal para mayores de 60 años. También aplica para población entre 18 a 59 años, pero que tenga comorbilidades como hipertensión y diabetes. Influenza también aplica en esquema para niños de 6 meses a 23 meses y gestantes. Dpt para gestantes, para mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y la fiebre amarilla para viajeros. La jornada se llevará a cabo en la Casa Rosa, contigo a urgencias del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde no es necesario realizar agendamientos y la comunidad podrá acudir de manera directa. No deben de traer ninguna documentación. Si tienen de pronto un carné de vacunación, pues lo pueden traer como para orientación, pero pues no es necesario tener ni carné ni documentación. Bajo la gerencia del Hospital Tomás Uribe Uribe, estamos activando y promocionando los programas en atención primaria. Todo lo que es promoción y mantenimiento de la salud, en esta jornada le vamos a hacer énfasis a lo que es la vacunación. Se hace un llamado a la población tulueña para que participe en esta jornada y aproveche la oportunidad de proteger su salud y la de sus seres queridos. Nuevamente volvemos a hacer la invitación a que los tulueños participen en nuestra jornada nacional de vacunación. Apoyen el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y reiteramos que las vacunas son influenza, BPH, fiebre amarilla, DPT para gestantes y fiebre amarilla para viajeros. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.